Juanita, buenas noches, cerrando la temporada aquí en tu complejo en Cena Tenis algo tradicional que hacías en el Sportivo antes que es reunir amigos, tenistas, familias comiendo algo, jugando al tenis ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sí, la verdad que como todos los años que tratamos de hacer es devolverle un poco a la gente lo que durante todo el año nos apoya y bueno, viene a jugar al tenis y comparte con nosotros gran parte de su tiempo es un poco devolverle aunque sea un día, un festejo de fin de año donde puedan venir a jugar, a comer algo, a tomar algo y disfrutar con amigos Decíamos que la pisa a la parrilla es un clásico porque cada vez que hay un evento el fuerte de Cena Tenis es hacer pisa a la parrilla Sí, así dicen por lo menos los clientes que salen buenas así que seguimos intentando con lo mismo, cada año creo que salen un poco mejor así que sí Bueno, disfrutándose una noche hermosa, tenés una iluminación espectacular aquí cerrando una temporada que fue muy buena para vos, para el tenis escobarense también La verdad que contentísimos, es el primer año que estamos acá en el club nuevo un proyecto totalmente de cero algo que apostábamos y soñábamos mucho y la verdad que nos está yendo más que bien ¿Balance más que positivo? No, muy positivo, la verdad que con los torneos siempre, como todos los años muchas clases, mucha escuelita y gracias a Dios armamos un grupo de entrenamiento de damas que también explotó de gente, explotó de chicas así que la idea es el año que viene competir con ellas, hacer un interclub más que contento A ver, Juanita, a nivel competitivo interno, los torneos internos que hacés vos siempre de A, de A2, de B, ¿en qué instancia están? ¿Están jugando finales? Sí, se está jugando, en realidad se está por jugar una final de lo que es categoría tercera que la va a jugar un chico Hugo Funes que es de Zárate, primera vez que juega acá en el club contra Gustavo Funtaura, un clásico ya nuestro y amigazo del club que la tienen que jugar la semana que viene y con eso ya cerraríamos todo lo que es torneo por este año Muy bien, estás con tu hijo, con Juani Sena, él viene ganando mucho hace una semana ganó un máster en Nordelta en Tigre ya en el año había ganado varios torneos también sub-14 en Tigre háblame un poquito de cómo anda Juani Nada, la verdad que sumando día a día, entrenando mucho fuerte, la verdad que está entusiasmadísimo y copado con su tenis y día a día está jugando mejor logró, la verdad, cerrar una etapa que unos torneos que estuvo jugando en Nordelta que jugó sub-14 porque el nivel le daba y siendo él teniendo 11 le daba para jugar ese nivel y logró ganar el máster de fin de año, así que espectacular A ver, él tiene 11, va a cumplir 12 y ganó sub-14 con mucha diferencia de edad ante los demás chicos Sí, 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 en lo que es los torneos de Nordelta jugó en sub-14 después siempre está jugando los G3 y G4 en sub-12 que eso está jugando, bueno, jugó pocos torneos este año pero bueno, ahora está jugando justamente un torneo en el Hindu Club también A ver, vos como papá y como entrenador, ¿cuál es la idea, la proyección a futuro de Juani Sena? ¿Que sea tenista, que llegue hasta donde él pueda, hasta donde quiera, hasta donde tenga ganas? Mirá, la verdad que él hoy lo disfruta muchísimo y me está pidiendo todo el tiempo más y más horas de entrenamiento y yo se los voy a seguir dando, o sea, ahora vamos a hacer una buena pretemporada el año que viene es sub-12, segundo año, así que va a tener un poco para ahí más de chances y de posibilidades de jugar más partidos, así que mientras él quiera, va a jugar ¿Le hacemos la primera nota, te parece? No te vayas Cómo no, ningún problema A ver, Juan, le escuchabas a tu papá recién, él me contaba que estás muy entusiasmado ¿Cómo estás vos? Tuviste un año muy bueno para tu carrera Sí, estoy muy entusiasmado, entrenando ahora tengo que jugar un G3 en Indú Club y ojalá que me vaya bien si no me importa, pero bueno Bueno, pero en Tigre te va siempre bien porque ya has ganado dos torneos en Nordel y ahora ganaste el Master también, que fue el tercero de la temporada para vos, tu tercer título Sí Estoy jugando el torneo en Indú que estoy en el segundo partido en la zona, que son tres partidos estoy por jugar el tercer partido y está yendo bien A ver, jugás categoría sub-14, vos tenés 11 para 12 hay mucha diferencia física con los demás chicos ¿Cómo te sentís dentro de la cancha? Sí, hay mucha diferencia ya en sub-12, el segundo año ya se nota que son mucho más grandes mucho más físico ¿Y cómo haces para arreglarte y para ganarles además? No sé, poniendo todo en la cancha Bien, claro Bueno, contame cómo sos como jugador cómo te has formado, jugaita como entrenador ¿Cómo jugás? ¿Sos defensivo, ofensivo? ¿Cómo le pegás? ¿Cuál es tu mejor golpe? Mi mejor golpe es el drive drive invertido Bien Paralelo Reves a dos manos ¿Como del potro? Sí A ver, ¿te gusta más esperar o sos más de salir a atacar? No, más de salir a atacar Muy bien No tanto juego de base, sino más un poco irte a la red quizás Sí Bueno, a ver, ¿tu sueño cuál sería en el futuro? ¿Ser tenista profesional? Acá tenés a Juani Galarza, que es un poco el espejo de la gente de Escobar porque él llegó, está a 400 en el ranking y empezó tan chico como vos también Sí, mi sueño es llegar a ser profesional, obvio ser como Juani o mejor pero, como Juani está bien Bueno, muy bien Ahora se viene la pretemporada y arrancará el año que viene con todo, entonces Sí Muy bien Queda grabado esto, ojalá que algún día pueda llegar a jugar como te gusta a vos Te felicito Bueno, gracias Muy bien Bueno, Juaita, el nene quiere ser tenista, no queda ninguna duda de esto Por ahora, al menos, con tan solo 11 años, la idea de él es esa Nosotros lo vamos a apoyar, yo como entrenador en el lugar que me toca hoy y como padre y como la madre lo mismo la vamos a apoyar en lo que más se pueda, así que más que feliz Las dos últimas, me imagino que no es fácil también sacarle la presión como todo papá que juega el chico a algo, no es fácil decirle que cuando pierde igual está todo bien, que tiene que seguir entrenando Es muy difícil, la verdad que es muy difícil, pero bueno, hay ocasiones, tanto como la de esta semana que él tenía que jugar un torneo y decidió no ir porque tenía otra actividad de fin de año con el colegio o con sus amigos y está todo bien, o sea, la idea es que hoy lo disfrute tanto entrenando como jugando Ahora sí, la última en cuanto al lugar, ¿cómo se viene el verano? ¿Van a cortar? ¿Siguen las clases? ¿Cómo van a encararlo? No, nosotros seguimos todo el año, la idea es que los chicos, más que nada, lo que es la escuelita, continúen hay muchos que tienen colonia por la tarde, entonces por la mañana siguen entrenando las clases, los entrenamientos de damas siguen todo el año, alquileres, así que seguimos a full Juanita, muchísimas gracias, buen año y nos reencontramos dentro de poco tiempo Gracias a ustedes por estar siempre Gracias Juan y nos vemos Nos vemos Gracias